Vaya pregunta, Oscar, ¿qué es el arte? Yo encuentro que no todos los días uno va al taller y está con una percepción y un grado de sensibilización profunda para poder extraer de lo más recóndito de la mente, de lo más cernido, de lo más exquisito del pensamiento, algo que lleve y que ayude por medio de un oficio, como en este caso del pintor, a poder hacer una obra que sea trascendente. Creo que el arte tiene eso, que tiene que trascender, tiene que tener un grado de espiritualidad y no siempre puede ser algo tranquilo, puede ser arte y puede ser una cosa que venga del fobismo, puede ser un paisaje de absoluta serenidad, tampoco creo que el arte puede definirse por un tipo de movimiento, puede ser el action painting de Pollock, como puede ser una obra súper tranquila, puede ser un Goya, puede ser un Tapie, puede ser un Bernie, puede ser un Quinquera Martín, todo lo que exprese un grado profundo y un manejo de un oficio que haga trascender esa espiritualidad que uno tiene en su interior, llevado a un grado donde se sublime el oficio y se sublime también un pensamiento profundo. Hay grandes pensadores que han hecho con frases muy cortas, que sería una forma de resumir lo que es el arte. Yo doy muchas vueltas porque yo hago arte y a veces he reflexionado sobre este aspecto y noto que no en todas mis obras encuentro el mismo grado de conciencia cuando lo estoy haciendo. A veces hago una obra que digo, no sé de dónde ha salido, pero sin embargo siento las pulsaciones vitales que tiene y realmente me gusta encontrarme, es como que uno se encuentra con ese otro ser que uno tiene adentro y que lo largo y uno dice pensar y esto es mío, esto está dentro de mi yo más profundo. Así que el arte es un misterio también.